¡Apúrame! ¡Ay! ¡Mi pestaña! ¡No te cuento que es igual! ¡Hola! ¡Somos Backward Sisters! Soy Cindy Soy Kari Soy Giselle Soy Millie Ustedes se preguntarán quiénes somos y qué estamos haciendo Bueno, pues el día de hoy estamos aquí para comentarles un poquito acerca de nosotras Y bueno, para poderles contar más detalles de lo que estamos haciendo ahora Vamos a retroceder un poquito en el tiempo Y primero contarles que somos hermanas, cuatro hermanas marimbistas de Guatemala Orgullosamente chapinas Nuestro proyecto de música empezó cuando mi papá tenía el sueño de enseñarnos a tocar marimba Creo que él nos esperaba que conforme cada una se iba integrando se iba a quedar tan enamorado del proyecto Y pues ahora estamos acá, las cuatro interpretando marimba con él, acompañadas de él Originalmente el proyecto no empezó como Backward Sisters Éramos Marimba Vargas Jordán Marimba de las hermanitas Vargas Jordán luego Por las edades que todas manejábamos Y pues ahora Backward Sisters En donde ya estamos tratando de experimentar otras cosas, otro repertorio Aparte hay otras facetas que en su momento les estaremos contando Entonces aquí está Entonces conforme hemos ido creciendo hemos tenido ciertas inquietudes Que hemos ido haciendo realidad poquito a poco Este, si tenemos muchas ideas para Para O nuevos proyectos que estamos haciendo Para que ustedes los vean y compartan con nosotros Y creo que también les queremos mostrar un poquito como Como compartimos nosotros como familia Y como dividimos la parte de ser como familia todo el tiempo Y ser músicos a la vez O sea, nuestro papá es nuestro maestro Y tenemos que aprender a dividir De que cuando estamos en la marimba Él es nuestro maestro Y cuando estamos aquí en la casa Él es nuestro papá Entonces queremos que ustedes vean ese proceso Cómo lo llevamos Y cómo nos hemos acostumbrado A tener esas dos partes de la vida Queremos mostrarles también Todo el proceso que conlleva La creación de todos estos nuevos proyectos No solo mostrarles el producto final Y decirles bueno aquí está Sino queremos mostrarles desde cómo inicia la idea Cómo la vamos haciendo todos juntos en familia Y cómo se presenta Al final queremos que ustedes Sean parte de todo esto Porque al final siempre nos han acompañado Desde que empezamos Desde que fuimos muy pequeñitas Y pues ahora que ya queremos hacer de esto Algo un poco más íntimo Algo que ustedes nos conozcan un poco más de cerca Queremos que ustedes vean todo ese proceso Principalmente mostrarles un enfoque diferente Un enfoque totalmente distinto Tanto de una relación familiar Como de un instrumento Que a veces vemos como algo Que está específico para ciertos géneros O ciertas personas Y mostrarles un poquito de toda esa combinación Para que ustedes puedan ver Cómo es que nosotros compartimos Muchas veces también Hemos conocido a muchos jóvenes Que a veces prefieren escuchar música De otros países Y prestarle muchísimo más atención Y más valor A cosas que vienen de afuera de nuestro país Mientras que tenemos un país Que está rico de cultura Y de cosas nuestras Que podemos estar muy orgullosos de Por el simple hecho De que la marimba está categorizada De una forma aburrida O que solo es para cierto tipo de gente Mientras que el punto de este proyecto Es darle un nuevo enfoque a la marimba Para que los jóvenes también sean parte De nuestra cultura Y que nuestra cultura siga creciendo Y que sean parte también De la aventura de cuatro hermanas Que están viviendo el sueño Nosotros somos como un claro ejemplo De que todo esto se puede lograr Porque obviamente el hecho Que seamos jóvenes No quiere decir Que no estamos informadas Que no nos guste otro tipo de música Al contrario Nos gustan muchos otros géneros de música Somos fans de un montón de géneros De muchos países Sin embargo consideramos Importante que la gente vea Que se puede lograr como un balance Entre obviamente Buscar lo que a uno le gusta Y decir Ah bueno esto es lo que me apasiona Pero al mismo tiempo Mantener ese respeto Y ese valor Hacia lo que es nuestro Más que todo Mostrar un poquito De todo lo que se puede hacer De todo lo que se puede lograr Y principalmente Mostrarle a todo el mundo Y principalmente A las nuevas generaciones La versatilidad Y la hermosura De nuestro instrumento En especial creo que lo que queremos es Que en vez de que la gente Se sienta vergüenza por la marimba Que sea algo que nos sentamos orgullosos Y verdaderamente estemos felices Al escucharlo Consideramos importante También mostrarles Un poco acerca De la unión familiar Y como Debido a la música Creo que aparte Ya de por sí Somos una familia muy unida Pero principalmente El aspecto que nos ha unido aún más Es el aspecto de la música El hecho que Compartamos el escenario Y todo eso Nos ha ayudado tanto A crear este tipo De lazo Entre todos No solo nosotras cuatro Sino que también Con nuestros papás No somos más allá De ser hermanas Somos mejores amigas Y así como Entre nosotras cuatro Así somos con nuestros papás Entonces ustedes En este canal Y en todas nuestras redes sociales Que vamos a dejarles En la caja de descripción Todas nuestras redes sociales Para que nos sigan No solo van a ver Nuestra parte musical O nuestra parte Como marimbista Sino que también van a ver Muchas otras facetas Que nunca le hemos mostrado A nadie más Que nuestro círculo De seis O de cuatro Siempre ha sido muy cerrado Y solo nuestros amigos Muy cercanos Conocen otras partes Y ahora queremos Compartirlo con todos Ustedes precisamente Para hacer énfasis En el valor Y en la unión familiar Y sobre todo En lo sagrado De la música Y en lo increíble En lo que puede llegar A ser la música ¿Verdad? A muchos niveles Entonces Aquí van a estar viendo Muchas, muchas facetas Nuestras Desde Cómo vamos haciendo la música Hasta Cómo pasamos un día Normal Nosotras Ya sea En nuestros viajes Ya sea Tiradas en el sillón Viendo películas O un día A salir a caminar Con nuestras perritas O un día de ensayo Entonces van a estar viendo Diferentes Y múltiples facetas De nosotras Que no se las hemos mostrado A nadie más Y creemos Y queremos Principalmente Mostrárselos Y compartirlo Con todos ustedes Y obviamente Poco a poco En el camino Ir descubriendo A otras personas Que también Están en el mismo camino Y que Quieren compartirlo Con nosotros También sería genial Entonces queremos Agradecerles Por acompañarnos En esta aventura Y esperamos Que continúen Con nosotras Creando Y compartiendo Y divirtiendo Recuerden Recuerden Suscribirse A nuestro canal Si quieren seguir Esta aventura Y saber mucho más De nosotros Igual vamos a dejar Nuestro Nuestro link De las plataformas Nos pueden seguir Vamos a estar subiendo Nueva información Próximamente Así que estén Aceptos Gracias por tomarse El tiempo Para ver este video ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!